Hoy es marzo 20 y bueno, en la capital Praga de la República Checa se encuentra este Museo del Comunismo. Ahí pueden ver la estatua de Karl Marx. Bueno, los precios de la entrada que no tienen nada de comunistas, son casi del orden de 400 pesos. Y pues una serie de cosas que he tenido oportunidad de ver para darme cuenta que pues definitivamente el comunismo es el experimento fallido que ha tenido los diferentes países en la que se enriquecen unos cuantos y la gran mayoría quedan completamente en la miseria. Museo del Comunismo, esto es. Y bueno, pues han tenido que usar el mundo capitalista. No hay duda de que el señor López no sabe ni siquiera lo que es el comunismo, aunque lo admira, y lo admira básicamente por ser totalmente ignorante. Quiero decirles que aquí en Praga, en 1985, se dio definitivamente la Revolución de Terciopelo y los comunistas fueron completamente corridos, sacados de la República Checa, en 1985, dividiéndose en Eslovaquia y Checa República. Esto es muy importante porque Bacalab Havel, Bacalab Havel es el revolucionario que en forma pacífica generó la Revolución del Terciopelo. Y esa Revolución del Terciopelo acabó completamente con la utopía de esta gente estúpida que todavía admira un experimento fallido. La igualdad total, a pesar del talento, el esfuerzo, el compromiso, que verdaderamente busca generar una gran fábrica de pobres. Dios bendiga a México y expulsemos a los comunistas cuanto antes. Gracias. Gracias.